Colombianos el youtuber y abogado Wally Opina se lanzará aparentemente al Congreso sin embargo todavía no se sabe por cuál partido político lo va a hacer si por el Polo Democrático o Fuerza Ciudadana al parecer pues está analizando esa situación esto se empezó a conocer después de que este domingo publicara un vídeo en sus redes sociales en donde se burlara sobre la forma en que hacen política en Colombia todos estos supuestos candidatos que se van para las plazas públicas a comerse un tamal y se toman la fotografía, cargan bebés y sonríen todo ese tipo de cosas se montan al servicio de transporte público para tomarse las fotos y decir soy del pueblo y vengo de acá cuando todo pues es mentira pura politiquería, él lo representa en ese humor pero al final muestra como esa intención posiblemente de lanzarse al Congreso esto es llamativo y ya vamos a analizar eso desde hace mucho me he preguntado cuáles son los requisitos para ser congresista en Colombia llevemos la indignación al Congreso Wally Congresista, vamos a escuchar Desde hace mucho tiempo me he preguntado ¿Cuáles son los requisitos para ser congresista en este país? Créanme, los he observado por mucho tiempo y estoy seguro que ya estoy listo Ya fui a jartar sopa en una plaza de mercado También abracé y conversé con gente desconocida Ya monté en Transmilenio como todos aquellos políticos que lo hacen únicamente en campaña Incluso, ¿podrán ustedes creer que de regreso me tocó de pie? Espero que eso me dé voto, digo, digo puntos Ya abracé niños y fingí estar feliz con ello para unas cuantas fotos Es más, llegué a límites que nunca pensé pisar Como la vieja confiable de entregar tamales Y puerta a puerta Y bien podría decirles, como lo hacen todos Que voy a llegar disque a limpiar el Congreso Pero con estas estupideces no basta Eso, ustedes y yo lo sabemos Vamos a seguir votando por los mismos de siempre Para quejarnos después en las redes ¿Qué dicen? ¿Llevamos juntos esa indignación al Congreso? ¿O más bien Transformamos la indignación en un cambio real? Prácticamente esto a mí me suena como un anuncio de parte de Wally De lanzarse al Congreso de la República No estaría seguro si al Senado o a la Cámara o cómo lo va a hacer Pero es prácticamente ese anuncio Llama la atención que Wally es una persona que se hizo conocida a través de las redes sociales Que muchísimos colombianos lo conocemos por sus videos Por sus críticas, por su trabajo alrededor del tema político En las redes también ha trabajado en otros temas Por ahí jurídicos, etc. Pero es interesante de cómo o cómo están apareciendo este tipo de candidaturas Como la de Beto Coral, por ejemplo Que son personas que han ayudado a denunciar toda esa corrupción en Colombia Que han ayudado a poner ese granito de arena desde su espacio Desde su activismo, desde sus formas de trabajar Desde sus formas de hacer las cosas Que todo aporta para cambiar el país Todo es un granito de arena Que ayuda a que cada quien transforme esa mentalidad En la que nos han sumido Los mismos politiqueros de toda la vida Que nos dicen No, estas cosas no se puede cambiar Nos vamos a quedar siempre igual Toca seguir votando por los mismos, con las mismas Recibamos el tamalito Vamos y votemos Comámonos los cuentos de que si van y cargan a un niño O se van a la plaza pública a tomar caldo Pues que todo eso es de un buen candidato Y que debemos votar por él Ese imaginario colectivo que ha existido siempre Ya se empieza a cambiar Y todos, ustedes también viendo estos videos Aportan un granito de arena Para que esa realidad de los colombianos cambie Para que por fin empecemos a transformar desde el Congreso Que esto es importantísimo Que en el Congreso existan O estén políticos O activistas O líderes sociales O lideresas sociales Que ayuden a transformar El tema de la normativa Por ejemplo Dejar de generar proyectos de ley Que solo buscan beneficiar A los que financian las campañas A líderes políticos A los mismos Sino que los proyectos de ley Tengan una tendencia a beneficiar al pueblo Que para eso es que se eligen a los congresistas Pero pues hoy en día hay muchos congresistas Allá que ni siquiera nosotros conocemos No sabemos ni siquiera los nombres Ni lo hemos visto en televisión Ni siquiera en redes sociales Y están ahí cumpliendo cuotas políticas De clanes políticos De muchas regiones Esa realidad toca empezarla a cambiar Y todo empieza por el Congreso Si no cambiamos el Congreso Olvídense que las cosas van a cambiar Un presidente sin Congreso No puede hacer nada Todos se lo van a echar para atrás Todos se lo van a hundir No le van a dejar sacar adelante Las reformas necesarias Para cambiar al país Necesitamos un Congreso diferente Y Wally puede representar eso Beto Corral puede representar eso Son personas con ideales Y propuestas que pueden ayudar A ese cambio que tanto se anhela Contrario A los supuestos influencers O reconocidos del uribismo Como Polo Polo Ese tipo de personajes Que aparecen Simplemente como lamesuelas Que se las dan de multimillonarios Pero les toca que les den O les regalen los semestres De la universidad A los politiqueros O les regalen los celulares Como lo hizo María Fernanda Cabal Y supuestamente Son multimillonarios Terratenientes Pero son un poco de arrastrados Que vienen de abajo Como todos nosotros Y que lo que buscan es Vivir de la tetica del Estado Porque no saben trabajar No pueden trabajar No tienen esa Esa vena del trabajo Y nos dicen a nosotros Que nosotros no trabajamos Pero va uno a ver Y ese Polo Polo Que ha recibido contratos Del Estado Le ha tocado bregar Para estudiar Le ha tocado bregar Para tener un celular Para recibir O para pagar Los semestres De la universidad Y eso es gracias A las personas Que él apoya A ese tipo de políticos Que le arrebatan Las oportunidades A los colombianos Eso es lo que él apoya O sea Acá el problema no es Ah igual Y viene de las redes sociales O se hizo conocido ahí O Beto se hizo conocido En redes O Polo Polo Se hizo conocido en redes Eso a mí me vale huevo Lo importante es Bueno Qué propuestas tiene Cómo las piensa poner en práctica Qué va a hacer en el Congreso Qué es Lo malo De ese tal Polo Polo Y todos estos personajes Del uribismo Que a lo único Que van a llegar al Congreso Es a servirle A los intereses A quienes le financien Esas campañas Y a los uribistas A María Fernanda Cabal Por ejemplo En el caso de Miguel Polo Polo Es lo que buscan hacer Y eso es lo grave Y es lo que Hombre Por favor Intentemos evitar Porque vean A esta señora María Fernanda Cabal A ver si no aparece el video Donde El abogado Velardo de las Priella La defiende Y dice que hay que votar por ella Porque tiene que salvar la patria Y le da hasta una Una espada ahí Una espada Diciendo que salve la patria Y no sé qué Que él la apoya Imagínense los que se están uniendo O sea El trabajo que se debe hacer Toda persona Que llegue a aportar algo Desde los sectores alternativos Debe ser bienvenida Y bien recibida Porque allá Miren lo que están conformando Esto es un demonio grandísimo Que se está generando Alrededor de María Fernanda Cabal Y hoy se conoce Que las encuestas Y los intereses Al interior del centro democrático Están beneficiando a Cabal Y lo más probable Es que Cabal sea la candidata Del uribismo del centro democrático Para el 22 a la presidencia Y esta señora Como candidata Puede ser un peligro Imagínense que En un caso hipotético Ojalá no sea así Esta señora Utilicen todas las artimañas De toda la vida Y logren posicionarla Y llega a la presidencia El peligro es muy grande Por eso Cualquier persona Que tenga unos ideales claros Que sus ideas Sean claras E interesantes Y que ayuden A transformar al país Realmente Debe ser apoyada Entonces desde hoy Pues se anuncia Esa candidatura de Wally Pero todavía Bueno no la anuncia Como tal Pero si da esas luces De lo que viene En su tema Y Le deseamos pues Todo lo mejor Ojalá Llega al Congreso Que reciba el apoyo necesario Y esperemos saber Que haga el anuncio Y diga por cual partido Lo va a hacer O cual movimiento Colombianos Hasta acá este video Gracias por ver Nos vemos en el próximo Adiós Llega al Congreso